Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. A ver, bueno, Netflix ha hecho toda una industria de estos documentales de asesinos. Bueno, de estos documentales morbosos de cómo se ven los asesinos, los entrevistan y cómo matan a las personas, ¿no? Pero este, la verdad que me pareció muy interesante, Lover, Stalker, Killer, Amante, Acosador y Asesina, sería la traducción literal, no sé cómo le habrán puesto en el idioma español, pero bueno, a él se las cuento un poco, pues, ¿no? Dave es el personaje, nuestro héroe, nuestro personaje principal. Dave está casado, pero bueno, las cosas no salen bien con su esposa, pues tienen dos hijos y se separan, se divorcian, pues, ¿no? Entonces Dave está solo y se pone a buscar pareja, pues, en el internet, en esos dating apps que existen hoy en día. Plenty of Fish es un app que existe aquí en los Estados Unidos. Bueno, se va a Plenty of Fish, Dave, y conoce dos chicas, dos mujeres, porque chicas serían chicas jóvenes, mujeres, mujeres ya maduras, ya creo que tienen hijos, ya están en la segunda vuelta igual que Dave, pues, ¿no? Ya, listo. Y bueno, cuando se empieza a salir, está vacilándose, pues, Dave va ahí con las dos mujeres, pues, ¿no? Y entonces, pero le dice, le es claro, Dave es claro, dice, oye, por si acaso, yo no estoy buscando una relación seria, yo acabo de hacer matrimonio, ahí nomás salimos, nos divertimos y listo. Y una de las mujeres se pone loca, pues, y le empieza a mandar mensajes a Dave y le dice, oye, no, que cuando nos mudamos juntos, que ya creo que estamos al siguiente paso, que ya es algo más serio. Y Dave le dice, Dave le dice, espérate, oye, pero yo creo que, yo fui claro, ¿ah? Yo te dije claro, le tengo que dar puntos a Dave, porque él fue claro. Esto, para mí, yo no quiero una relación seria, yo acabo de hacer un matrimonio. Y entonces la mujer se pone un poco loca, pues, ¿no? Entonces le empieza, se vuelve loca, le rompe cosas, y le empieza a mandar mensajes, pues, mensajes, pero asesinos, pues, mensajes ahí, tratando de decirle que lo va a matar y que va a matar a tal persona. Y entonces ella conoce a la otra chica con la que Dave también estaba saliendo, pues, ¿no? Y le empieza a decir que, a amenazar, pues, que le va a matar a la otra chica, que le va a decir, le va a hacer cosas, ¿no? La otra chica es Liz, ¿verdad? Liz, así se llama, ¿cuál es Liz? Liz. Entonces le raya, le raya el carro a Liz con una llave, le malogra el carro, y llega, llega a prenderle fuego a la casa de Liz. Y mata a su perro, mata a su perro que estaba dentro de la casa y le prende fuego porque era una loca esta mujer. Le mata, porque, 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 está loca. Así como tu ex, tu ex o hombre o mujer, así era la mujer esta. Bueno, por ahí va la historia, ¿ok? Spoiler alert, pero gigantesco. Spoiler alert. No sigan viendo este video porque aquí va el gran giro de la historia, o si quieren continuar viendo el video y ya después lo ven, les cuento ahora. Pero aquí va el gran giro, ¿ah? O sea, le voy a arruinar. Si quiere ver el video, mejor vea la película, está en Netflix, vaya a verla. Pero bueno, ya está advertido. ¿Saben qué pasa al final? Bueno, la loca que le estaba mandando los mensajes a Dave y amenazando a la otra, está, no, no era, no era. O sea, los policías empiezan a averiguar, a descubrir y se dan cuenta que esta mujer está desaparecida desde hace muchísimo tiempo. O sea, no existe. Y se dan cuenta que esos mensajes lo estaba mandando la propia Liz. O sea, ella se estaba automandando los mensajes para hacerse la víctima. O sea, ella misma se rayó su carro, ella misma se quemó su casa. Está loca esta mujer. Mató a su perro. No, no, no. ¿Cómo va a ser? Liz mató a su perro, incendió su casa para hacerse la víctima, hacerse creer que era la otra mujer que le estaba amenazando a ella para juntarse con el Dave, porque eran los dos abusados. Bueno, está loca. No sean así o no se junten con personas así. Bueno, entonces por ahí va la historia. Se descubre que la que se estaba mandando los mensajes a ella era misma. Ella misma se estaba automandando los mensajes y mandándole a este muchacho, a Dave, a la policía, acusando a una persona que ya estaba desaparecida. Y bueno, ya le dije que es un spoiler. Se da la historia descubriendo de que ella probablemente, lo más probable, es que ella asesinó a la otra mujer. Está loca. La condenaron porque tenía una foto del pie de la mujer cuando ella estaba muerta. O sea, ella probablemente asesinó, llegó su grado de locura, que asesinó a la mujer por la que después ella se estaba haciendo pasar y mandando otro mensaje. Bueno, por ahí va la historia. Me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante. ¿Saben por qué? Porque yo no sé ustedes cómo conocen. Yo tengo 14 años de feliz matrimonio este año con los 14 años y yo nunca usé apps. O sea, yo 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 crecí en otro tiempo y espacio. Mi esposo y yo nos conocimos por diferentes circunstancias, pero yo nunca he usado apps. O sea, yo nunca he conocido una cita por apps. O sea, he tenido relaciones en el pasado, obviamente, antes de casarme. Felizmente no fueron tan locas como esta mujer. Digo, porque hay un cierto grado de locura, pero no nada, nada, nada demasiado pérfido, pues, ¿no? Cuéntenme en los comentarios si tuvieron relaciones pérfidas. ¿Qué locura le han hecho sus ex hombres o mujeres en las relaciones? Bueno, yo nunca he usado apps. Me parece interesante esta cultura de los apps. Yo tengo un buen amigo, Javier. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Que él es soltero, pues, ¿no? Y le digo, oye, loco, a ver, muéstrame tus apps, ¿cómo es? Y me muestra, pero, oye, mira, esta chica, no, pero no me hace caso. Me dice, ay, que eres un b***o, pues, mándale un mensaje mejor, b***o. Ya, ok, yo le mandé un mensaje, como si lo hubiera escrito a la chica, no sé si le resultó. Pero bueno, a mí me parece interesante este mundo de los apps, pero me parece también un poco, cierta incertidumbre, pues, ¿no? Porque, o sea, conoces por los apps. Bueno, hoy en día puedes ver toda la historia de una persona en el internet, ¿no? Buscándola, si sabes buscar, ¿no? Pero me pareció muy interesante la historia porque uno no sabe con quién se va a cruzar en la vida. No sé qué grado de filtración habrá tenido el tal Dave para salir con estas dos locas, o con una loca. Pero la historia fue buena. Se la recomiendo. Killer, Stalker, Murderer. Ya me olvidé cómo se llama. Aquí se la pongo. Lover, Killer, Stalker. La historia es muy buena. Está en Netflix y está aquí con este video. Si les gustó, por favor, háganle un like, síganme en mi cuenta de YouTube y síganme también en mi canal de Instagram. Y con este video, hasta la próxima. Un abrazo grande. ¡Chao!